¡Buenos días! Mi nombre es Elizabeth y me gustaría hablarles un poquito de los botones de Holland & Cherry. Como pueden apreciar son dorados y plateados. Los botones son simbólicos y personalizados, clásicos. Con ellos podremos darle un toque final a un blazer. Se preguntarán ¿qué es un blazer? Un blazer no es cualquier tipo de chaqueta, es un arquetipo. El mundo se puede caer en pedazos, pero bajo los cruzados botones de un blazer, a la medida, todo se ve diferente. Los invito a que pasen por nuestra tienda y vean nuestra variedad de botones de Holland & Cherry. Mi nombre es Elizabeth y pueden contactarme a mi email elizabeth.com o a nuestro número telefónico.